¿Cómo están mis angelitos? Ya apareció la abuela, andaba de vaga. Ay mis angelitos, ocupaba unos días. Ya sé que me les desaparecí desde la luna roja, pero bueno, ya nos tomaremos un cafecito y ya hablaremos de qué es lo que ha pasado. Por ahí me han estado preguntando mucho de qué ha pasado después de lo del bicho. Voy a tratar de hacerles un cafecito hablándoles de qué ha pasado después de eso, qué cambios he notado, cómo han ido las cosas. Hay muchas de ustedes que están batallando por el tema del cabello, que me decían que también se me ha caído mucho pelo, mis ángeles. Afortunadamente, como tengo un matonón de pelo, no se me nota, pero sí también yo he perdido mucho pelo. Al grado, mis ángeles, que le dije a mi hijo, me voy a comprar una peluca porque creo que tal, me voy a quedar calva o algo. Pero no, gracias a Dios, ya no se me está cayendo el pelo. Así es de que las que están pasando por eso, no se preocupen, es algo que va a pasar. Y creo que va de la mano con el asunto del bicho, mis ángeles, es por lo de los medicamentos y todo lo que le dan a uno. Pero de qué es algo que pasa, pasa. Así es de que no se me preocupen de más. Miren, el pelo, pues ahí lo traigo yo todavía. Incluso había pensado en cortármelo un poquito. Que bueno, sí me lo cortaron un poquito, porque les digo que también yo pasé por el asunto de la pérdida de cabello y estaba muy preocupada porque dije yo, ¿a poco me voy a quedar sin pelo a estas alturas del partido? Pero no, afortunadamente se detuvo. Pero bueno, mis angelitos, hoy les traigo una saga que sé que les va a encantar, mis angelitos. Es más, estoy segura que les va a súper gustar. Vamos a hablar de con quién se llevan bien los signos. ¿Cuál sería la mejor pareja en un momento dado? Tenía yo anteriormente por ahí una saga que no les terminé de compatibilidades. Y no se las terminé porque fue para el tiempo que me quedé sin computadora. No sé si se acuerdan, mis angelitos, que se murió la computadora y tuve que comprarme otra. Fue de recién que pasé de loquendo al micrófono. Y pues como que le perdí la pista porque como perdí los archivos y todo, pues tampoco ya no le quise invertir mucho tiempo. Pero sí se las voy a completar. Hago la aclaración. Nada más denme un poquito de tiempo. Y generalmente cuando me conecto, que tengo oportunidad de hablar con ustedes, me bombardean con eso de que, ¿cómo me llevo con escorpión? O yo soy capricornio y mi novia es virgo. O fíjate que yo soy aries y tengo una novia piscis y él estamos de las greñas. O sea que se puede o no se puede. Y déjenme decirles, mis angelitos, que en el amor no hay reglas, ¿eh? Ni magia, ni predicción, ni astrología. El amor es amor, mis angelitos. Pero sí, no es solamente el asunto de la química, de que vemos a alguien y decimos, pero guau, qué belleza. No, va un poquito más allá. Creo que para enamorarnos de una persona, no solamente es lo físico, también tiene mucho que ver el asunto de la belleza interior. Sí, sí, aunque no lo crean mis angelitos, la belleza física se nos va. Yo veo mis fotografías de hace 10, 15 años y digo, ¡ay, caramba! ¿Pero qué te pasó, querida? Mira, ya se te cayó por aquí y mira, ya se te ve esta línea de expresión. ¡Uy! Ya cuando me pongo el rimel, ya me mancho el párpado. Pues, ¿qué está pasando? Pues, que mis ángeles, que los años no perdonan. Entonces, creo yo que el asunto del amor va más allá de nuestra apariencia física. Hablamos de que para enamorarnos de una persona no solamente tenemos que tener la atracción física, también es un montón de cosas, mis ángeles, que hace que nos entendamos o que no nos entendamos. Una de las cosas yo creo que es más importante dentro de una relación es el respeto y la lealtad. Que, por cierto, a estas fechas yo siento como que se ha perdido bastante al punto de que hay muchos jovencitos que cuando les dices de matrimonio te dicen, ¡no, es que yo no me voy a casar! Incluyo a ver si en los jovencitos que el matrimonio ya lo ven más bien como... pues ya no como algo bonito, alguien para envejecer, para compartir sus vidas, sino que lo ven ya como una molestia, como, pues, me junto a vivir con fulana o con fulano y si funciona bien, y si no nos dejamos, y adiós. Yo aquí con ustedes muchas veces he platicado del tema. No digo que no, en la actualidad los matrimonios son un poquito más difíciles. Supongo yo que tiene mucho que ver con el tema de la libertad. Anteriormente, no sé si ustedes se acuerdan, mis ángeles, se los he comentado yo en algunas leyendas, lo han visto en películas, en libros que han leído, pero los matrimonios se pactaban. El muchacho que pretendía a una muchacha difícilmente platicaba con la muchacha. Iba y se arreglaba con los papás. Oye, me interesa tu hija y... o me interesa tu hijo para mi hija, ¿cómo ves si pactamos y yo te voy a dar tal y tú me das tal y nuestras tierras colindan y pues ya sería una sola tierra, etcétera? Y así era como se hacían los matrimonios, y generalmente eran matrimonios que duraban toda la vida. En la actualidad, la libertad que tenemos no siempre la utilizamos adecuadamente, porque ya ahora creo que las relaciones son más bien desechables por alguna razón. Sí, ya sé, la abuela se ha divorciado y se ha casado un montón de veces. Bueno, pero eso es porque yo creo que el ser feliz pues es importante y si no estamos felices con alguien pues hay que separarnos, pero siempre me he casado por una razón, mis ángeles. Cuando un hombre le pide matrimonio a una mujer es porque ese hombre piensa que no hay una mujer más valiosa que esa. Entonces, creo yo que pues el casarte, así como te da obligaciones, también te da derechos y te da un determinado lugar. Yo no hace mucho, de hecho les pensaba hacer un cafecito, pero han pasado muchas cosas y ya no he podido. La hija de una amiga mía, cuando empezó a andar de novia con el galán hace unos años atrás, yo a ella una ocasión le dije, ¿por qué no te casas? Si ya estás juntando tus bienes con los de él y demás, ¿por qué no te casas? No, abuela, ¿para qué me voy a casar? Yo no, 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 es el matrimonio no, a mí no me gusta eso y además se va a gastar un dineral. Pues no, definitivamente no. Yo creo que tú me casaba por si acaso. No, 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 a mí eso no me interesa. Pues mis ángeles, pasaron cuatro años al lado de este jovencito, le ayudó a pagarle la carrera, le ayudó a pagar el coche. O sea, lo vistió porque el muchacho no traía ropa, prácticamente ella le compró trajes, zapatos, todo. Y el desenlace fue que cuando terminó la carrera el hombre, como a los seis meses, ella una ocasión en casa de la mamá, me decía, este, no, abuela, es que ya estoy pensando en que ahora que él ya va a empezar a trabajar un poco, pues, mejor, porque va a tener un mejor sueldo ya que se graduó y demás, vamos a ver si compramos una casa para ahora sí ya tener familia. Ella traía sus planes, pues, ya de una familia formal, de casarse y demás. Pues, ¿qué creen mis angelitos? El muchacho este un día llegó a su casa y le dice a la muchacha, te informo que a partir del lunes ya no voy a vivir aquí, voy a regresar a la casa de mis papás. Pero, ¿por qué si estamos bien? Porque, pues, ya no quiero estar contigo, yo siento que, pues, ya pasó nuestro momento y, pues, hay que continuar, ¿verdad? Pero, oye, es que no entiendo. Mira, la verdad, me casó el sábado. Y sí, efectivamente, se casó el muchachito este, el sábado siguiente armó un, un, este, bodorrio o bodornio, no sé cómo le dicen aquí, una superboda con mariachi, con todo, o sea. Y a esta taruga se quedó ahí sin jícara y sin miel. Y yo sé que me estás oyendo, mi nena. De esto ya, y te pedí permiso para comentarlo también. Y ella ahorita, en la actualidad, está preparando su boda. Entendió y aprendió la lección que las bodas sirven para algo. Este muchacho, si hubiera estado casado con ella, jamás le hace eso. El trauma que le quedó a ella, no les quiero platicar, duró encerrada en su casa meses y realmente lo sufrió. Pero, afortunadamente, a la fecha, ella está muy feliz, está preparando su boda. Ya se tenía que haber casado, pero con el asunto del bicho tuvo que posponer algunas cositas. Y en la actualidad, pues, ya se quedó, que va a ser una boda en la playa, al aire libre. Para evitar contagios y demás. Con muy pocos invitados. Sí, 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 la abuela no nada más va de testigo, también va de madrina en Los Ángeles. A esta niña la conozco yo desde que era chiquita, muy amiga de mis hijos. Y precisamente por eso me decía abuela, el asunto de abuela es, a partir de mi hijo mayor, que él, cuando empezó a tener a sus bebés, me molestaba y me decía, ¡Uy, ya eres abuela! Y como a la abuela de ellos no le gustaba que le dijeran abuela, sino que le dijeran por su nombre, él pensaba que iba a ser igual conmigo. Pero, pues, a mí la verdad no me importó. Creo yo que, este, pues, todo el mundo sabe que cuando nuestros hijos tienen su descendencia, pues, nos convertimos en la abuela. Así es de que, ¿para qué me iba yo a enojar? Y se me quedó eso de abuela. Así es de que la mayoría de los amigos de mis hijos me dicen, ¡Abuela! Y bueno, mis angelitos, este, el matrimonio yo siento que para eso sirve. Y esto se los platico, porque también hay por ahí algunas historias de jovencitos, ¿eh? Que les ayudan a las muchachas a terminar sus carreras, les compran el coche, les compran la ropita, les compran todo y después me les dan una patada. Porque como no están casados, pues, son desechables. Se pueden ir de su lado al momento que quieran y ustedes no pueden reclamar absolutamente. Ay, no, sí, abuela, que después de determinado tiempo puedes reclamar, sí, pero díganme quién quiere andar en juzgados, perdiendo el tiempo y demás, mis angelitos. Necesita uno no tener nada que hacer para andar en esas cosas. Así es de que lo único que les queda es el coraje y el trauma. ¿Y para ahorrárnoslo? Pues mejor yo creo que tratamos de hacer relaciones sanas, donde si el muchacho o la muchacha quieren algo formal, pues que se hagan las cosas de manera formal. Así sí cambien de opinión o lo que sea, les dan tiempo de pensar y no me los dejan chiflando. En la loma, mis ángeles, que yo creo que eso es lo peor. Pero bueno, en el amor, mis angelitos, no hay reglas, como les comentaba. Ahí va a depender mucho de la pareja, el que se lleven bien o que se lleven mal. Yo conozco signos que son muy compatibles como parejas y pues al momento de verlos, mis ángeles se llevan de ladreñas como perro y gato, violencia, groserías, majadería, pero la astrología dice que se llevan maravillosamente bien. Con el tema de los signos ya hemos hablado mucho de que no nada más es nuestro signo solar, depende mucho también de nuestro signo ascendente, que es la máscara que nos ponemos, cómo actuamos delante de los demás, y nuestro signo lunar, que es cómo sentimos y cómo vamos a manejar nuestras emociones. Y muchas veces estos pueden ser compatibles o no con nuestra pareja, pero creo que más allá de la astrología, mis ángeles, o de magias, etc., va el amor, como ya lo comentaba. El amor no solamente se trata de respeto, por supuesto, también se trata de humildad, se trata de compromiso, se trata de lealtad. Y cuando encontramos todo esto en una persona, pues lógicamente se da el amor sin importar de qué signo sean las personas. Se los digo porque yo en compatibilidades me ha tocado leer comentarios de que, uy, no, apenas iba a invitarla a salir, pero después de leer esto, no, 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 abuela, de lejos mejor porque esta persona no me va a hacer feliz. No funciona así, mis ángeles, no funciona así. Si lo analizan, mis angelitos, depende de la persona. Porque muchas veces yo puedo decirles aquí, es que Aries y Escorpión se llevan muy mal. Y resulta que yo, por ejemplo, tengo dos hijos arianos y me llevo muy bien con ellos. Si discutimos, si de repente se me ponen broncos porque son buenos para alegar y los escorpiones también para rebatir. Así es de que ya podrán imaginarse los shows que nos aventamos. Pero al final del día nos llevamos bastante bien, tenemos buenas relaciones. Aunque, bueno, no es fácil ser mamá, educar y todavía llevarnos bien con ellos. Es un poquito difícil porque el que educa es el obro. Pero de cualquier manera creo que la relación es buena. Y también a lo largo de mi vida tuve parejas en las que, pues, astrológicamente no me llevaba muy bien con ellos y me llevaba maravillosamente. Y había otros con los que se supone que era muy compatible y no se crean que nos llevábamos bien en absoluto. Así es de que creo que esto va a tener mucho que ver de cada quien. ¿Ven por qué no me gusta este asunto de la cámara? Aquí si cometemos un error, el error ahí se queda. Y cuando hago los audios, pues, tengo chancita de recorrer. Pero bueno, ay, me disculpan los errores, mis angelitos, porque, pues, si no, nunca va a prender la abuela y vamos a seguir donde mismo. En fin. Ahora en la actualidad, mis ángeles, tenemos la libertad de elegir con quién queremos estar. No nos dejemos llevar por la astrología. Vamos a conocer a las personas. Que lo de la astrología nos sirva como una referencia. Yo aquí se los digo todo el tiempo. El asunto de la astrología para mí es de conocernos un poquito más. No de cómo somos en la actualidad, de cómo llegamos a este mundo. Si somos escorpión, aries, capricornio, qué sé yo. Y recordar un poquito quiénes somos. Porque lógicamente a lo largo de nuestras vidas vamos creciendo, mis ángeles. Y, pues, nos vamos golpeando y vamos cambiando. Nos vamos haciendo más desconfiados. De repente nos damos cuenta que nos hacemos un poquito más histéricos. Como su servidora, que cuando era más joven tenía un carácter más dulce. Y conforme va pasando el tiempo se va haciendo uno, no sé si malhumorado. Creo que va uno tolerando menos las faltas de respeto o el no decir uno las cosas que le molestan o tenerse que callar. Pues cosas que no le gustan a uno. Que cuando eres más joven de repente dices, ay no, no voy a decir nada porque se van a enojar. Pero ya cuando llegas a la edad que tiene la abuela, dices tú, a ver, espérame. Esto no me gusta, punto y final. Y creo yo, mis ángeles, que el bazar, si vamos a llevarnos bien o no con una persona en la astrología, no es tan bueno. Yo aquí les digo mucho a ustedes, todo el tiempo se los estoy diciendo. Las palabras nos endulzan el oído, mis ángeles. Si nos confunden y nos hacen creer cosas que no son las actitudes y las acciones de una persona, son las que nos dicen la verdad. Pero si al rojo vivo, mis ángeles. Porque ahí sí no hay de lo que yo creí escuchar. No, es lo que te están diciendo las acciones de la persona. Y aquí también yo les recomiendo que antes de creer todo lo que dice la abuela, conozcan primero a la persona y vean si yo tengo o no razón. A lo mejor en muchas cosas van a decir, sí, sí, sí. Mira, ¿viste cómo actuó? La abuela ya me lo había dicho. Pues sí, a lo mejor es parte de lo que es la persona, pero no en paquete, mis ángeles. Podemos tener algunas similitudes, pero no quiere decir que seamos exactamente así. Así es de que independientemente de lo que yo les diga en esta saga, yo por favor les pido que conozcan a las personas, que salgan, que las traten. Y si ya después de tratarlas, ven ustedes que no es la persona que les conviene, ahí sí ya pueden decir la abuela tenía razón. Pero igual la abuela se puede equivocar. Así es de que, pues no vas en todo lo que yo diga, mis angelitos, de esta saga también. Si no tienes sentido del humor, si de repente eres de los que te adueñas de lo que se dice y sientes que es para ti, no veas esta saga de videos, porque lo más seguro es que te enojes al final o resulta que la persona que te gusta, pues no es lo que yo digo que les conviene a ustedes astrológicamente hablando. Pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es como tú te manejes con esa persona o que sea lo que digan los dos al final. Si no tienes sentido del humor, si eres sensible, no les recomiendo la saga para que no se me enojen. Más porque después de esta ya les tengo preparada a otro que se va a llamar ¿Qué dice mi enemigo de mí? Y esa pues yo creo que sí nos va a golpear, porque yo aquí les digo lo puro bonito a la mayoría, pero de lo malo casi nunca hablamos, porque creo que para lo malo siempre sobra a quien se los diga. Pero esa creo yo que sí se van a divertir un poquito. Pero bueno, mis angelitos, no me voy a alargar más. En esta saga vamos a hablar de la compatibilidad que tenemos con otros signos, de con cuál nos llevaríamos mejor. Les recuerdo que las compatibilidades también tienen mucho que ver con los elementos. No sé, un signo, por ejemplo, de agua con un signo de fuego. ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Y qué creen que pase con un signo de agua y uno de tierra? Ah, ¿verdad? Va a estar interesante esto. Los signos tienen mucho que ver con los elementos, así es de que creo que va a estar interesante esta saga. Yo creo que de repente el ver cómo es la relación que llevamos, no sé, si nosotros somos Aries con otro Aries o con un Tauro. Pero, como les digo, no hay que perder de vista, mis angelitos, que primero tenemos que conocernos nosotros y tenemos nosotros que tratar a las personas para tomar decisiones. Nada de que la abuela dijo. Acuérdense que yo aquí siempre les digo que nuestro signo del Zodíaco efectivamente va a afectar nuestra personalidad. Yo escuchaba a un amigo, que también es escorpión, platicarme un poquito de algunas cosas que él piense y dije yo ¡Ay, caramba! ¡Qué cerquitas me llegó! Claro, porque tenemos algunas características que van a afectar nuestra manera de desenvolvernos, pero no necesariamente nos hace como personas, porque acuérdense que somos conglomerados de lo que vivimos, de lo que aprendemos. Y qué difícil pensar que por medio de un video podemos conocer a la otra persona. Esto que yo voy a hacer lo toman como referencia, no como verdad absoluta. Vamos a entender que todos tenemos nuestras cualidades, todos tenemos nuestros defectos y pues al final del día todos nos retroalimentamos, mis ángeles, porque aprendimos algo de esa relación que no funcionó o aprendimos muchísimo de esa relación que sí está funcionando. Y para bien o para mal nos hace pues lo que somos también nosotros en este momento. Yo, todos mis fracasos o mis éxitos amorosos de alguna manera, han tenido que ver mucho con mi personalidad, con lo que yo soy en este momento, con lo que yo pienso. Pero siempre me di la oportunidad de conocer, de salir, no tanto de escuchar lo que me decían de la persona o de buscar astrología o algo a ver cómo iba a funcionar, no. Conocí, salí, escuché y una vez que ya tuve todos los elementos, tomé mis decisiones, algunas muy equivocadas y otras muy afortunadas y muy acertadas. Pero al final del día, mis angelitos, yo espero que esto se lo tomen con humor, ¿de acuerdo? Como ocio. Tomen lo que les sirva y me desechan lo que no les sirva. Pero bueno, mis angelitos, este fue el video del intro de nuestra saga. El horóscopo ya lo vemos el lunes, si están de acuerdo. Les iba a ser junio, pero ya no le vi caso porque ya se nos fue la primera semana. Así es de que nos vemos el lunes con lo que es el horóscopo de la semana. Y en esta saga, después de este video, vámonos con Aries. Y voy a estar leyendo sus comentarios también para ver con cuál seguimos. Pero sí, me los voy a echar los doce. Si no, hoy, entre hoy y mañana, mis ángeles, pero les voy a subir la saga completita. Bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con este eterno video porque ya tengo veintitantos minutos en frente de la cámara y ya saben que luego me da pánico. Pero bueno, mis ángeles, les mando un gran beso. Estoy feliz de volver a estar con ustedes. Me tomé un respiro un poquito largo, yo sé, pero era necesario. Yo aquí, mis ángeles, lo que comentaba con una amiguita que me decía hace un rato es que ¿por qué tiene que ver que te sientas mal? Aquí nos tienes esperando. Ya lo habíamos comentado en otros videos, mis ángeles. Yo creo que sentarte en una cámara, agarrar un micrófono, tengas un sustitutor o tengas 40, 50, 100 o un millón, tienes determinada responsabilidad. Y cuando andas bajona en cuanto a tu energía, cuando te sientes deprimido, cuando no estás bien del todo, todo lo que tú sientas vas a venir a dejarlo aquí porque aquí tú dejas una muy buena parte de lo que tú eres, de cómo piensas. Y lo último que yo quiero, mis ángeles, es dejarles una mala impresión o que se queden con los malos momentos de la abuela, el que esté llorando, el que esté triste, etc. Porque no es lo mío. Yo hace 10, sí, como 10, 12 años, tomé la decisión de que a mí nunca más nadie me iba a hacer sufrir, ni mucho menos. Lo he llevado muy bien, me considero una persona feliz, pero en ocasiones cuando hay pérdidas familiares o personales muy fuertes, mis ángeles, creo que nos cuesta bastante procesar el volver a reacomodarnos por dentro, el volver a reencontrarnos. A eso súmenle el asunto del bicho, mis ángeles, que no fue fácil, lo sigo padeciendo, no me concentro del todo. En este momento no tengo un guión escrito, mis ángeles, por eso pueden notar que está un poquito raro el video y un poquito brincado, pero digamos que no está muy ordenado. Generalmente lo que hago es un guión y ya que tengo listo el guión, lo reviso, le cambio lo que no me gustó y después ya les hago el video. En este momento pues me lo estoy aventando como va, como si lo estuviera aquí enfrente tomándonos un cafecito. Y bueno, hasta aquí me quedo, mis ángeles, les mando un gran beso. Gracias por su paciencia, gracias por sus comentarios. Sentí muy bonito, de verdad, que regresé y vi que tenía un montón de comentarios. No he tenido tiempo de contestarlos. Les prometo que el domingo ya me siento a responder los comentarios y como la semana pasada les respondo también todo lo que quede debajo de los videos, de los horóscopos. Del resto me cuesta un poquito de trabajo porque ya son un montón de videos, mis ángeles, y me dejan comentarios abajo de todos. Entonces necesitaría dos o tres días y tengo una muchacha que me ayuda a responder correo y mensajes, pero da cada metida de pata, mis ángeles. Estaba leyendo las respuestas que hizo algunos correos y me quedé en shock. Definitivamente en shock me quedé porque las respuestas muy frías y no sé. Creo yo que cuando se toman ustedes el tiempo de pedirme un consejo, de acercarse a mí, no se valen esas respuestas. Pero como no sabía que se iba a hacer cargo también del correo del canal, ya hablé también con Rafael del tema. Prefiero no contestarles, mis ángeles, y contestarles aquí directamente en un video a que alguien más esté respondiendo los correos porque creo que si me escriben a mí es para que les conteste yo, no otra persona. Así es de que a los que les contestaron correo la semana pasada, una disculpa, no era la abuela la que les contestó los correos. Lamento, por ahí vi dos o tres correos donde sí le están pasando un poquito mal, mis ángeles. Les prometo contestarles más tarde con calma porque ahorita vengo llegando y ya saben, hay que poner en orden la cocina, la casa, hay que ir a traer despensa. Bueno, no, eso la pido a Walmart porque la verdad me da miedo volverme a contaminar. ¡Qué miedo! Pero bueno, de eso ya hablaremos en un cafecito. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Nos vemos en el siguiente video con Aries de ver con quién se lleva el mejor y así nos la vamos a llevar hasta Pisces. Voy a estar tratando de llevarme, no sé, Aries, Pisces. Luego vamos a ver Tauro, Acuario para que luego no se me quejen de que los dejo hasta el final. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Les mando un gran, gran beso. Mil gracias por haberme esperado. Gracias por todos sus mensajitos. Y bueno, ya se la saben, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada, mis ángeles, de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Espero que no... Es que... Ya me equivoqué. ¿Ven? Bueno, espero que disfruten mucho esta saga. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, me regalan un like. Si pueden y quieren ayudar a la abuela, compartan el video con sus amiguitos. Y qué más les tengo que decir, suscríbanse a mi canal. Cada vez, pues creo que somos un poquito más... Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana cuando estoy bien. Porque ya sé que están pensando ahorita, ay, abuela, la semana pasada, no. Pues no, pero este ya estoy bien y ya les voy a dejar por ahí su jalón de orejas para la próxima semana. Bendiciones, mis ángeles. Discúlpenme los errores en este canal, pero es que... No hay guión, mis ángelitos. Y así funciona. Bendiciones. Los quiero mucho. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente video con Aries. Gracias. 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 Gracias por ver el video.